Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy hablaremos del bono yo me quedo en casa y cuál es el proceso que tiene que seguir el beneficiario para hacerlo efectivo. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des mucho like y lo más importante, comparte esta información. Lo primero que tienes que hacer es irte a un buscador, digitar bonoyomequedoencasa.p, todo en manera corrida. Y dale clic, te aparecerá esta pantalla donde debes ingresar tu número de DNI, tu fecha de emisión del DNI, indica que no eres un robot y dale clic en consultar. Te saldrá esta pantalla donde te indica que eres beneficiario y te indica que se te dará a conocer tu modalidad de pago. Esto a razón que el día de hoy, 30 de abril del 2020, a través de un comunicado número 016-2020, el MIDIS ha sacado un pronunciamiento de cuatro modalidades de cobro que el beneficiario tendrá que escoger. Su comunicado del MIDIS dice lo siguiente. El MIDIS viene implementando una plataforma en la que a través de internet los usuarios puedan acceder de manera virtual al cobro de sus subsidios a través de cuatro modalidades. La primera es depósito en cuenta, la segunda billetera electrónica Tunky, la tercera banca móvil o celular y por último la cuarta giro por ventanilla. Ojo, tienes que considerar también lo siguiente. El día de mañana, viernes primero de mayo, desde primeras horas de la mañana, podrá acceder a la programación de su bono a través de una de las modalidades asignadas. Para ello, hemos preparado en qué consiste cada una de ellas y ustedes pueden tomar la mejor decisión para que puedas hacer el proceso de tu cobro. La primera modalidad de cobro es el depósito en cuenta. Para ello, debes ingresar a la plataforma web, ingresa a tu cuenta y comprueba el saldo. Debes encontrar un abono del gobierno del Perú por 380 soles. La segunda modalidad de cobro será la billetera electrónica Tunky. Es un aplicativo que lo debes descargar en tu celular y seguir los pasos. Y el cobro lo puedes realizar desde cualquier cajero GlobalNet. La tercera modalidad es la banca móvil o celular. Es una de las modalidades más utilizadas por el gobierno del Perú, puesto que otros bonos se han pagado con esta modalidad. Y para ello, solo debes demarcar el asterisco 551 numeral y consultar tu saldo. Pero ten en cuenta que si no te has registrado, debes registrarte en lo que es tu banca móvil celular del Banco de la Nación. Y la última y cuarta modalidad es el giro por ventanilla. Para ello, debes acercarte a una agencia del sistema financiero e indicar que eres beneficiario. Recuerda que tú escoges la entidad financiera. Solamente debes portar tu DNI y hacer el retiro. Bueno, amigos, queremos hacerles recordar que el comunicado especificaba que desde el día de mañana, primero de mayo del 2020, se hará el proceso de programación de tu cobro, de tu bono. Nosotros estaremos al pendiente y te daremos a conocer cada uno de los procedimientos para que lo hagas de forma correcta y no tengas mayor inconveniente. Espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Comparte nuestra información que muchas veces necesitamos de ella. Y hasta la próxima. ¡Tupananchis cama!